Bueno, ahora vamos a lo siguiente. Estamos compilando solamente el main, pero yo quiero compilar todo lo que haya por debajo de mi carpeta para que cada cosa vaya a su sitio. Vale, ¿qué estrategia puedo seguir? Ya he hecho la estrategia, ahora solo tenéis que decirme cómo adapto la estrategia. ¿Buscar todos los CPPs? Por ejemplo, ¿no? ¿Sí? ¿Qué hago para buscar todos los CPPs? ¿Wildcard? Sí, Wildcard está bien, pero Wildcard me busca en un solo directorio. Vamos a volver a nuestro amigo Fine. Fine lo saca todo. Fine lo saca todo y tiene flags, claro. Puedo poner typef y typef ya me saca menos, que me interesa más. Solamente ficheros. Ficheros. Pero, pero, ojo. Dime. Bien. Bien. Guión, iName, asterisco CPP. ¿Qué hace iName? ¿Y por qué iName y no name? Porque iName, o sea, si no sabes si es mayúscula o minúscula, lo tengo. Correcto. iName es lo que se llama case insensitive. Es decir, que no depende de mayúsculas y minúsculas. Si yo pongo name, que también está, name funciona porque tengo main CPP en minúsculas y busco en minúsculas. Pero si yo le pongo una mayúscula, ya no. Teóricamente esto con iName sí funciona, porque mayúsculas y minúsculas no importan en ese caso. Vale, me voy a llevar esto, que me gusta, para buscar los CPPs, ¿no? ¿Vamos a comprobar que esté bien? Parece que está bien, ¿no? Ya tenemos CPPs. ¿Vamos a hacerlo con los Cs también? Para tener los C y los CPP aparte, ¿os parece? Vamos a coger all Cs, ¿sí? Y buscamos los puntos C, ¿sí? Vamos a probar, ahí, que no lo he puesto aquí abajo. All Cs. ¿Vale? ¿Está claro hasta aquí? Que no me haya dejado nada. Bien. Make dir. All Cs. Ya tengo Cs, tengo CPPs. Ya puedo decirle que me compile todo lo que hay por debajo de mis carpetas. Y si os fijáis, además, todos, que es lo bueno de find, me salen ya con subcarpeta. Así que ahora mi estrategia es la misma que he hecho antes para los directorios. Si tengo los sources con SRC, cuando compile le puedo decir que me cambie por el OVJ. Pero esto va a ser un pelín más difícil. Solo un pelín. Porque ahora lo que tengo que hacer es compilar para todos los que son CPP. No para uno, sino para todos. ¿Cómo lo hago? Yo los tengo todos, pero tengo que compilar para ellos. Porcentaje.or barra punto CPP. Era algo así. Era algo así. Arroba. Hay muchas formas de hacer esto. Ya tenemos los ficheros. Ya hemos cogido todos los CPPs, todos los Cs. Ahora hay que pedirle que nos compile todos los CPPs. O vamos a empezar mejor por todos los Cs, que son los de la librería. Que hay más también. Así podemos comprobar que lo está haciendo bien. ¿No? ¿Cómo compilaríais todos los Cs? Asterisco punto C. ¿Para qué hemos hecho todo esto si podríamos haber puesto asterisco punto C? ¿No? Eso es un comienzo. Vale. Yo los tengo todos. ¿Y cuál es SRC? ¿Quién se puede poner all Cs? ¿Dónde? ¿Aquí? All Cs. Aquí en vez de esto pongo all Cs. ¿Y el menos O qué hago con él? Menos O all Os. Claro, a ver. Si quito el menos O, igual lo de arriba funciona. Sí, pero lo que ya tomo. Pero ya no me vale. Ya no estoy haciendo que salga donde quiera. Dime. No, no es un poco bruto. Pero por un menos O y copias en los all Cs. Y el menos O, el espacio, el dólar. Y el es un subs. Y el es el TPP por el fondo. Vale, sí. Puedo ponerle menos O un montón de Os de salida. Pero ¿cómo sabe él cada O que corresponde a cada C? La respuesta es sencilla. Tenemos que hacer que se compilen uno a uno. No pueden compilarse todos de golpe. Tienen que ser uno a uno. ¿Vale? Formas de compilarlos uno a uno. Primero, hacer que cualquier cosa punto C dependa de cualquier cosa. En este caso, cualquier cosa punto O dependa de cualquier cosa punto C. ¿Sí? Que es lo típico. Esto se ponía así, ¿no? Punto O dependen de punto C. ¿Cuál es el punto O dependen de punto C? Sí. Pero cuidado, que aquí el cualquier cosa es igual. Seguimos sin poder sustituir. ¿Vale? Si yo pongo esto, yo puedo poner el compilador de C, en este caso, que lo voy a poner, porque tengo el de CC, pero voy a poner uno de C. ¿Vale? Y le digo, cualquier cosa punto O es lo que hay antes. ¿Cómo quiero esto de aquí, cómo lo cojo para compilar? ¿El punto O? Dólar arroba. ¿Vale? Pues eso será el menos O, ¿no? Dólar pelemán. Claro que sí. ¿Vale? Para compilar. ¿Qué hago para compilar? C. ¿Dólar 5 un flejo? ¿Por qué? Porque no es el resto doble. Ah. ¿Vale? Y algo más, ¿no? Tengo flags de C++. Pues tendré flags de C, ¿no? De momento los dejo iguales, pero bueno. ¿Sí? Cualquier cosa punto C, cualquier cosa punto O. Vale, ahora para que mi app compile todos los puntos C de los que depende, ¿qué hago? Porque ahora mismo mi aplicación app no depende de ningún punto C. Ni de ningún punto O. ¿Qué es de lo que tiene que depender? Tiene que depender de todos los puntos O. ¿Correcto? ¿Vale? Pero no tengo los puntos O. Tengo los puntos C. ¿Cómo convierto esos puntos C en punto O? Con un subst, por ejemplo. Claro. ¿Sí? ¿Cómo va subst? A ver, alguien que me ilumine. ¿Cpp? No. Punto O. ¿Cómo? Y aquí era el nombre de los C. Es el OLC. El OLC. OLC. ¿Vale? Vamos a comprobar que eso está bien. ¿Qué tengo aquí guardado? Ah, sí. Vale. Así a ojo, no. Y ahora viene un pequeño problema. ¿Por qué? ¿Tú lo has hecho con asterisco? Pero wildcard coge de lo que hay en el sistema. ¿Tú ya no ves nada? ¿Tú ya no ves nada? Estoy cogiendo de aquí que esto me daba todos los puntos C para cambiar punto C por punto O, que es lo que quiero. Quiero que me cambie punto C por punto O en todos los C. ¿Por qué no lo hace? El porcentaje aquí es lo que dice cualquier cosa. Cualquier cosa que acabe en punto C, cualquier cosa que acabe en punto O. Nada, da vacío. Da vacío. ¿Hemos puesto bien la variable? Ah. Fijaos el error. Ventajas y desventajas de los lenguajes de scripting y en este caso de las macros. Que no, muchas veces no tenemos en cuenta el error más tonto. Y es que una variable no se llama igual que otra y no nos va a decir nada. Pero, oh. ¿Qué pasa ahora? Los parámetros estarán mal en el subst. Podemos mirar. Miramos los parámetros, que es lo que tendría que hacer cualquiera de, mira, no me sé los parámetros del subst. Pues vamos a ver las funciones de texto del makefile subst. From to text. Teóricamente están bien, ¿no? From to text. Es lo que quiero, hacia lo que quiero y el texto donde lo voy a... Pero claro, si os fijáis, aquí pone from to text y aquí, fijaos, en el subst pone pattern replacement text. Y ahí abajo habla de porcentajes. ¿No? Igual, si hacemos así. Falta la h, ¿no? Y habemos aprendido, habemos aprendido, una cosa importante, que no es lo mismo sustituir patrones que sustituir texto plano. ¿Vale? Subst, sustituye pat, subst, lo hace con un patrón, que es lo que acabamos de hacer ahora. ¿Vale? Y los que lo hacíais con asterisco, lo que os pasaba era una cosa sencilla. Un asterisco no es lo mismo que un patrón, y si le ponéis un wildcard, el wildcard expande el asterisco. Y eso significa que aquí no ponía una cosa, aquí ponía todas. Y aquí también ponía todas. Y entonces cualquiera de esas se sustituye por cualquiera de las otras. Básicamente. ¿Vale? Bueno, ya tenemos los ovejotas. ¿Vale? Hemos empezado, recapitulamos, hemos empezado calculando todos los subdirectorios. De los subdirectorios les hemos cambiado SRC por ovejota. Creo que ya os habéis perdido un rato, más de uno. ¿Y es Jesús? ¿Queréis que terminemos el ejemplo o seguimos mañana? Yo veo aquí mucha gente que ya no, hace rato que ha desconectado. Además, desconecta y aunque se lo diga, siguen ahí. A lo suyo. ¿Sí? Eso, llevo un rato hablando de vosotros, pero no os enteráis. Recapitulo que no nos perdamos. Estábamos haciendo que la estructura de directorios de SRC se vuelva a repetir en ovejota para que cuando compilemos cosas vayan al mismo sitio en ovejota, que es la idea. Porque si metemos cosas que están en SRC a lo bruto en ovejota, puede que colisionen los nombres y la liamos. Entonces, replicamos la estructura de carpetas, por eso cogemos toda la estructura de carpetas y la convertimos en ovejota para crearla. A continuación, cogemos todos los puntos C, que es lo que tenemos ahora, y para poder generar sus puntos O, de cada punto C tiene que haber un punto O, y es lo que hemos hecho ahora. O sea, coger todo esto y sustituir punto C por punto O en todos. Y ahora ya tenemos la lista con todos los puntos O, que es esto de aquí, la lista con todos los puntos O que tenemos que generar, que son de los que depende nuestra aplicación. Todos esos puntos O se tienen que crear a partir de sus puntos C antes que nuestra aplicación. ¿Cómo le decimos a esto que nuestra aplicación depende de todos esos puntos O? Aquí, añado un dólar, olces, ovejota, ¿vale? Para que se genere mi aplicación, primero tengo que generar todos los puntos O, es lo que estoy diciendo, depende, dime. ¿Pero le decimos a generar todos los puntos C? ¿Él? Ahora mismo veremos cómo se generan, eso lo arreglamos después, pero primero la dependencia. ¿Vale? Primero la dependencia es mi aplicación, y es decir, estos comandos de aquí se ejecutan después de haber resuelto estas dependencias. ¿Vale? Ojo. App depende de los directorios y depende de los punto O. Y eso significa que primero genero los directorios, después genero los puntos O. Y cuando ya haya hecho eso, entonces ejecuto estos comandos. ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿Entonces no está un asistido o punto O? No, repito. App depende de esto, ¿sí? Antes de generar game, tiene que estar generado esto. Y esto es los directorios y los punto O. Y ahora él se tendrá que ir a buscar cómo se genera cada cosa. Los directorios ya lo hemos hecho. ¿Vale? Entonces, él ya sabe cómo generar los directorios. Primero generame los directorios, los genera. Termino. Ahora generame los puntos O. Tendremos que ver. Ya hemos hecho esto, que es para generar los puntos O. Ahora veremos cómo funciona y cómo arreglarlo. Cuando termine, entonces ejecuta estos comandos. Así es como van las reglas. Resuelvo las dependencias y luego ejecuto los comandos. ¿Vale? Bien, vamos a ver qué pasa ahora. Si pongo make. ¡Magnífico! Ha generado muchas cosas, ¿no? Vamos a ver la ristra de comandos que ha ido haciendo. Por ejemplo, este. Así vemos uno. ¿Veis que hace gcc? Pone el menos O, pero el menos O está en src. Esto habrá que corregirlo. Y sí que ha cogido cada uno de los puntos Cs, pero claro, aunque ha cogido cada uno de los puntos Cs, lo ha hecho con esta regla de aquí. Esa regla de aquí lo que dice es, yo hago menos O de lo que sea que estoy queriendo producir, menos C de la dependencia. ¿Vale? Y así cada O depende de su punto C. Pero esto de aquí, que es un patrón, es igual aquí y aquí. Por eso significa que cada fichero, como sea su directorio y como se llame punto O, depende de sí mismo punto C. ¿Sí? Pero yo quiero que se genere en la carpeta OVJ. Dime. ¿Puedo aplicar un nodir? ¿Puedo aplicar un nodir ahí? ¿Puedo aplicar un nodir? Podría aplicar un nodir, pero ¿para qué lo quiero? ¿Puedo aplicar un nodir? ¿Puedo aplicar un nodir? Podría, pero ya sabemos cómo cambiar un path. Ahora lo primero que voy a hacer es que, claro, esto en la carpeta src.tiny.ptc me ha generado un saco de puntos O que yo no quería. Los borro. Y además, no sé si he generado también otra cosa. No, no más. Vale. Ahora la pregunta es, yo estoy cogiendo esto, que es este punto O. Pero yo no quiero que salga ahí. Yo quiero que esto sea en otro sitio. ¿Por qué no le digo ese cambio ahí mismo, por ejemplo? ¿Cómo puedo cambiar para que eso, que va a ser, esto de aquí, imaginemos que es uno, src.tiny.ptc.c. Pero yo no quiero que se genere como salida en src.tiny.ptc.loquesea.o, sino en ovj.tiny.ptc.loquesea.o. ¿Cómo hago el cambio? Cambiar el arroba por el ovj.subdir. ¿Cambio el arroba por el ovj.subdir? No, porque ovj.subdir son todos los subdirs. Bueno, por la nota de cada tipo. ¿Hago un susto aquí? ¿Qué? Quiero sustituir aquí para que lo que se llama src se llame ovj. Es lo que quiero. Tengo un fichero que está en src.tiny.ptc.loquesea.o, que es lo que es el arroba. Pues quiero que eso sea ovj.tiny.ptc.loquesea.o. Sustituyo src por ovj, que es lo que he hecho antes. Y aquí cambio src.loquesea.o. Por ovj.loquesea. ¿Sí? Eso es lo que querría yo hacer. ¿Funcionará? ¿Funcionará? ¿Lo vemos o no? Punto C, punto O. ¿Lo veis? Y estoy el OBJ y el SRC. Y ahora, si miro, OBJ, Tine y PTC, y ahí están mis punto O. Hay más formas de hacer esto. CPC Telera lo hace de otra manera, lo podéis mirar, no me voy a entretener en ello. Pero básicamente, esto es el proceso de cómo voy construyendo. Cojo ficheros que quiero coger, le hago los cambios que le quiero hacer. De ahí voy construyendo, pero lo he hecho paso a paso. Y aún así que lo he hecho paso a paso, os habéis dormido la mitad. Haciéndolo paso a paso, ojo. Esto ya es un makefile un poco más maduro, porque ahora ya da igual las carpetas que yo me cree debajo, que ya me va a coger todos los puntos C, pero ojo, los puntos CPP no, porque solo lo he hecho para los puntos C. Pero es muy fácil de replicar para los CPP. Ya tengo aquí los CPPs, pues hago los all CPPs OBJ, exactamente igual que tengo este de aquí, en el que sustituyo punto CPP por punto O en los all CPPs. Ya está, igual que abajo. Y ahora los all CPPs OBJ también son dependencia aquí. Mi aplicación depende de los OBJ generados de punto C y de punto CPP. Y ahora me voy aquí y replico esto para los CPPs. Y quiero que sustituya igual, pero aquí, ojo, que son los ccflags. Y aquí es el compilador de C++. Y este comando de aquí ya me sobra, porque ya me va a coger el CPP. Ya no tengo que ponérselo ahí. Ahora yo ya tendré todo .OS y tendré simplemente que enlazar. No notamos nada raro. ¿Qué está pasando? Que lo está haciendo todo, todas las veces. Y esto, que está replicando todo, ¿a qué se debe? ¿Eh? ¿A qué se debe que yo, cada vez que genero, se genera otra vez todo? ¿Por qué no dejan de dispararse las reglas cuando yo los ficheros OBJETO ya los he creado? Y este es el motivo de por qué CPC Telera lo hace de otra manera. Ah, porque el patch, como estamos cambiando el patch loop dentro del código, antes no existe. Aquí dice que lo que sea .o depende de lo que sea CPP. Aquí no dice que lo que sea en otra carpeta .o depende de lo que sea CPP. Esto está esperando que si yo cojo un fichero src.tinyptc.a.c se genere un fichero src.tinyptc.a.o y como ese fichero no se genera, todas las veces se vuelve a disparar. Aquí tendría que poner esto. De ahí. ¿Podemos poner eso ahí? No, porque no tengo el dólar arroba, entre otras cosas. Pero puedo intentarlo, ¿no? Ya os digo yo que es probable que no funcione, pero podemos intentarlo. ¿Está pasando? ¿Tú? ¿Está pasando? Ah. Ah, solo tengo que borrarlo, claro. Por ahí podía haber empezado al principio y me habría ahorrado todo. Esto no funciona, ya os lo digo. Vale. Bien, de momento no nos vamos a preocupar por eso, porque ya hemos hecho muy largo esto. Vamos a dejar que se genere todo al problema. Ya hemos entendido dónde está el problema, hay que hacer que se nos generen reglas distintas en las que allí ponga la carpeta obj y aquí ponga la carpeta src. En make, y os digo cómo lo podéis resolver para intentarlo vosotros, y podéis mirar cómo está hecho en cpctlera para arreglarlo, generar la regla entera para cada uno de los archivos. Como ya tenemos la lista de archivos, se puede usar la macro for each y la macro for each nos permitiría generar una regla para cada archivo, que es lo que hace cpctlera. En vez de una regla genérica para todos, es hago un for each que genera una regla para cada archivo donde ya pone a la izquierda obj y a la derecha src. ¿Vale? Bien. Ahora vamos a lo que nos falta, que es linkar. ¿Cómo linkamos aquí? Nombre del fichero de salida. ¿Él? Nombre del fichero de salida. ¿Nombre del fichero de salida? ¿Qué pongo? Hola. Dolarad. ¿Dolarad solo? Si lo pongo así sin más el fichero de salida, ahí pone el compilador y fichero de salida. Menos o. Tengo que ponerle menos o. Si no le pongo menos o, no le estoy diciendo el fichero de salida es este. Vale. Y ahora, para que se genere ese fichero de salida, ¿qué ficheros de entrada tengo que poner? ¿Los sources? Pero si ya los he compilado. Los os. Los os. ¿Cuáles? Todos. ¿Cómo lo pongo? Decidme. Ol T sobre J. Ol T. Ol T. ¿Así? ¿Eso funciona? ¿Eso funciona? No lo sé. Yo pregunto. ¿Y por lo que nos faltará incluir los datos? Bueno, eso lo veremos después. De momento vamos a probar con esto. Porque incluir los H cuando ya solo le estoy dando OVJs no me hace falta. Está buscando en SRC, como veis, ¿no? He puesto los OVJs, pero... El fichero, por algún motivo, está buscando en SRC. ¿Por qué? Porque el subs que yo he hecho no lo guardo a ningún lado. Yo ahora mismo tengo todos los ficheros en OVJ, los O. Y eso también nos da una idea de cómo podemos arreglar las cosas. Claro, aquí tenemos todos los O, pero los hemos puesto en la carpeta SRC. Aquí podríamos cambiar para que fueran carpeta OVJ. No lo voy a hacer, ¿vale? Pero, en todo caso, sí que necesito que estos O's vayan a la carpeta OVJ. Voy a hacerlo aquí de momento. Y ya lo arreglaremos en otro momento. Para que quede todo más bonito. SRC por OVJ. ¿Sí? Todos estos de aquí, que son simplemente cosas separadas por un espacio. Esto ya lleva cosas separadas por un espacio. Separado por un espacio más cosas, pues hay más cosas. Todas estas cosas... Ah, me falta ahí... Me falta... El wildcard. ¿Vale? A todo esto, lo que empiece por SRC lo cambio por OVJ. Y casi. Pero ahora tenemos el otro problema que es distinto. ¿Vale? Si os fijáis, la línea de compilación ya sale bien. Ya estoy compilando OVJ.main.o, OVJ.tc.pc. Lo que sea, tal. Y ahora me dice... Linker... Me dice que en la función ptcopen... No tengo xopendisplay, xlist, xfree, xclose... Las librerías. Ajá, porque ptc utiliza las librerías de x11. Sí.